Buenos días. Buenos días, Padre. ¿Sabían ustedes que aquí en la parroquia de San Andrés contamos con más de 400 personas que son voluntarios, que sirven en los 44 ministerios que esta parroquia tiene? Cuando uno se pone a pensar, 423 personas, eso es bastante, eso significa que aman mucho a esta parroquia, que desean que esta parroquia siga creciendo, creciendo no solamente en números, pero también en el conocimiento, conocimiento de Dios, de las enseñanzas de Cristo. Están contentos, que quieren que otros también, a través de su testimonio, a través de su servicio, se integren y sean parte de esta gran comunidad. El viernes tuvimos una misa y una cena para agradecerle a estos voluntarios. No todos vinieron, vinieron la mitad, poco más de la mitad, pero aún así nos daba alegría ver toda esta gente que de verdad tiene ese amor tan profundo a Dios, tiene ese amor tan profundo a esta iglesia. También en la parroquia contamos con muchas cosas. No sé si conocen el ministerio de San Vicente de Paul. San Vicente de Paul. San Vicente de Paul, el año pasado, para que sepan, cuando hablamos del año pasado me refiero al año fiscal, que empieza el primero de julio y termina el 30 de junio, el año fiscal, dio casi 100 mil dólares en ayuda económica a muchos necesitados. Y no lo digo para, wow, no, lo digo para que entiendan que todo lo que ustedes colaboran, de alguna manera, eso va a gente necesitada. Pero escuchen esto. La mayoría de la gente que sirve San Vicente, no son católicos. Ni son de esta parroquia. Que a veces llaman simple y sencillamente porque saben que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Pero también escuchen esto. De las personas que vienen a pedir ayuda, quizás el 2%, vamos a decir 5%, son hispanos. Pero uno diría, entonces, ¿para qué ayudar si no son de San Andrés, si no son hispanos? Es que el llamado a ayudar es para todos. No es solamente para aquel que viene a la iglesia o para aquel que sea hispano o pertenezca a esta raza o la otra. Al necesitado. Ese es el mensaje de Cristo. Hay muchas misas que celebramos constantemente aquí. Muchos bautismos, muchos niños que están en la catequesis, muchos niños que quieren aprender. Laurel, la directora de la educación religiosa, me decía, Padre, si conoce a alguien que puede enseñar, dígale que nos ayude. Porque este año hay más niños y necesitamos más maestros. Eso es bueno, porque significa que estamos creciendo. Es un buen problema el que tenemos. También contamos en esta parroquia con un personal muy dedicado. Personal que de verdad ama lo que hace. Porque hay mucha gente que trabaja por el dinero. Y a veces trabajamos porque necesitamos el dinero. Pero trabajar por vocación, porque amo lo que hago, o lo que estoy haciendo, es muy diferente. Y yo les puedo decir, como el párroco que soy, que la mayoría de los que trabajan en San Andrés aman lo que hacen. Tomando fotos, mandando mensajes, atendiendo las llamadas, etc. Si usted viene a la parroquia, y ojalá, usted haya tenido una buena experiencia, y si no, pues me lo dice al final. No hagan una cola tan larga. Yo pienso, yo creo, que se les atiende bien. Soy el único párroco, el único sacerdote en esta iglesia. Pero, porque tengo este personal, este staff dedicado, haciendo lo que tiene que hacer profesionalmente, yo me puedo dedicar a las cuestiones sacramentales. Ese es mi trabajo. Ese es mi deber. Asegurarme que hayan confesiones, que tengan las misas, las visitas pastorales, cuando alguien está enfermo. Y lo puedo hacer con mucha libertad, porque sé que hay alguien en la oficina atendiendo otras cosas que son necesarias. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque realmente me da esa capacidad, esa libertad. En la parroquia que estaba anteriormente, era un staff bien pequeñito. Yo era el administrador, yo el que andaba haciendo todas las cosas, llamando a todo mundo. Y cuando tenía tiempo, pues hacía las cosas sacerdotales. Y eso cansa. Eso cansa porque uno no se ha ordenado para estar en una oficina. Uno se ordena para estar donde la gente lo llama o lo necesita. Y eso es lo que me gusta de San Andrés. Y ustedes dirán, ¿a dónde quiere llegar el Padre con todo esto? Simple y sencillamente, primero agradecerles por todo lo que hacen por esta comunidad. Esta comunidad existe gracias a ustedes. Un sacerdote es sacerdote gracias a su pueblo, gracias a su comunidad. Si no tengo pueblo, pues ¿de qué me sirve ser sacerdote? Nos necesitamos mutuamente. Vivimos para ayudarnos el uno al otro. Y agradecerles por eso, por todo lo que hacen en el coro, en los ministerios litúrgicos, en los ministerios pastorales. Cuando tenemos actividades, siempre sobran personas que estén ayudando. Me viene el corazón de alegría que ya estamos llegando a la meta de lo que necesitamos para las festividades de la Virgen de Guadalupe. Y no es porque yo, es porque hay personas dedicadas que ustedes ven vendiendo tamales. ¿Saben a qué hora vienen a cocer los tamales? A las cuatro de la madrugada. ¿Quién se levanta a las tres y media para venir a la iglesia y empezar a cocinar tamales? Y uno diría, pero ¿por qué hace eso? Porque ama a Dios. Porque ama a nuestra madre, María Santísima. Y a veces ni le decimos gracias. A veces lo que decimos, mira, el tamal no estaba tan bueno. En vez de decirle gracias por los tamales. Pero quiero que entiendan y la gente que también dona ese tiempo para tener una familia que se dedica a hacer tacos. Para vender, recaudar fondos. No les pagamos por el tiempo que están ahí, pero lo hacen con qué? Con mucho amor. Entonces yo quisiera que también nos demos cuenta de eso. ¿Cuánta gente está detrás de todo esto para que la misa salga bien? Y a veces no los conocemos. Y a veces no les damos las gracias. Pero yo sé que Dios los va a premiar. Yo sé que Dios les va a dar las recompensas. Porque no es necesario que les demos las gracias aquí. Dios sabe lo que hacemos y Dios toma nota. Y necesitamos seguir con estos ministerios. Necesitamos que la iglesia continúe. No sé si han tenido la oportunidad de caminar alrededor. Es un edificio muy grande. Cuando se construyó habían cuatro mil familias aquí. Ahora no tenemos ni la mitad de esa familia. Pero ¿qué pasa? Que los gastos siguen igual. Hay que tener aire acondicionado en todo el edificio. Hay que tener electricidad en todo el edificio. Hay que tener agua en todo el edificio. Y a veces tenemos que estar sacando de por aquí y por allá. Pero se logra porque Dios nunca nos abandona. Pero ahora es necesario que nosotros pongamos un poquito más de nuestra parte. Yo no acostumbro a pedir dinero. No creo en eso. pero sí creo que es necesario que cada quien ponga de su parte que consideremos que esta es nuestra segunda casa. Nuestra segunda casa. Por lo tanto tenemos que cuidarla. El otro el otro domingo vamos a tener una familia que nos va a dar su testimonio de por qué ellos están aquí en San Andrés y porque como familia ellos les gusta estar activos participando de todas las actividades. Pero también el próximo domingo vamos a tener lo que le llamamos el Commitment Weekend. El domingo de compromiso. Esta semana van a recibir un folletico como este. Les va a llegar por correo. Se los enviamos el jueves o el viernes no me acuerdo. Primero que lo lean. Es un folleto que se ha hecho muy bien pensado explicándole lo que hacemos aquí. Hay una carta mía con una foto. No es para espantar ratas ni ratones. Ahí. Lean lo que dice la cartita. Vean los gastos que tenemos. Vean todas las cosas que van sucediendo en la parroquia. Y al final le vamos a dar una tarjetita para que haga un compromiso. Es decir con cuánto puedo ayudar yo a esta comunidad. Porque no es bueno estarles recordando todos los días todos los días. A mí no me gusta eso. Pero sí es necesario. Es necesario que nos comprometamos activamente. Si puedo dar esta cantidad en este año y cuando digo año me refiero al principio de julio y finales de junio. ¿Cuánto puedo dar? Cada quien conoce su condición económica. Lo que yo digo es el mismo sacrificio diferente cantidad. Porque hay gente que gana más que otros. Entonces podría dar un poquito más. Entonces de verdad les pido que recen primero para que esta campaña tenga éxito. Recen como familia y digan cuánto podemos dar este año. Cuánto podemos dar semanalmente. Cuánto podemos dar mensualmente. Y en fe entreguen eso para que las obras de esta parroquia para que este edificio pueda seguir funcionando. Dependo de ustedes. Dependemos de ustedes. Y yo confío en Dios que lo vamos a lograr. Que sea Dios que nos ayude. Que sea Dios que nos acompañe y nos ayude en cada momento de nuestras vidas. Que así sea. Amén.